Vamos con otro nuevo unboxing de otro disco que votasteis en esas encuestas que hacemos en Twitter Que os aconsejamos que si no nos sigues en Twitter seguidnos para poder votar por los discos que queréis hacer los unboxing Uno de los mejores discos, si no el mejor de Beyoncé, a mi personalmente me encanta Tiene un acabado fenomenal, o sea, tiene así como un tacto, lo que es el CD, no sé de qué material estará hecho Pero tiene así un tacto como de goma, pero no es goma, las letras en relieve, que esto sí que es goma Pero esto parece goma, pero es que no sé si es goma o qué es, pero tiene un tacto increíble Bueno, la portada es espectacular, de dentro ya nos encontramos con este pedazo de culo que tiene Beyoncé Y el tracklist, algunas de las pegas que yo siempre, bueno, para empezar, ya sabéis que es un disco, el primer disco visual de la historia Que contenía, bueno, pues el tracklist, que eran concretamente, ay, ahora mismo no recuerdo cuántas canciones eran Bueno, 16 temas creo que eran y 17 videoclips, unos cuantos videoclips más, este es el CD y este es el DVD Y bueno, un booklet que a mí me fascinó, aunque sí que es cierto que ya lo voy a comentar Que le he hecho en cara a algunas cosillas, ¿no? El booklet es espectacular, Pretty Hearts, que es una canción que estuvo compuesta también por Shia Y que a mí el videoclip me fascina y la canción es preciosa Y bueno, Ghast Haunted, son canciones que son increíbles, ¿no? Drunk in Love, que fue también uno de los singles, a mí personalmente no me gustaba mucho este tema Pero bueno, estaba bastante bien Duau, que es un estilo muy disco, adelantándose un poquito a lo que se iba a llevar posteriormente Tenemos a la violencia también más espiritual con Angel Y aquí tengo la pega, ¿no? Es una canción que viene junta, Jonesy con Partition A mí Partition me encanta, pero Jonesy no la aguanto Y es que siempre que quieres escuchar Partition, tienes que escuchar Jonesy No puede ser, eso no puede ser Yellows, Rocker, la verdad que son Tienen unos registros muy diferentes en las canciones, sí Aquí un registro muy artístico, aquí muy sensual, muy sexy Muy putona ella en Rocker No sé, como que la podemos ver en muchos registros diferentes Muchos temas diferentes Es uno de los discos más complejos, más dispares de la carrera de Beyoncé Muy diferente entre canciones, ¿no? Los estilos y la Beyoncé, ¿no? Que nos viene en cada una de las canciones Es completamente diferente Como diferentes personajes Y a mí personalmente me encanta Bueno, es una canción que dedicó a su hija para finalizar Y bueno, este ha sido el unboxing de Beyoncé El quinto trabajo discográfico de Beyoncé Uno de sus mejores discos, bajo mi punto de vista Me encantaría saber vuestra opinión ¿Qué opináis acerca de este trabajo discográfico de Beyoncé? A mí me dejó flipando solamente ya por ser un disco El primer disco visual de la historia Así que no sé, ¿qué opináis vosotros? Ya sabéis que para recibir nuevas transmisiones Con unboxing Os aconsejo que os mantengáis atentos a Pop News Y nos vemos en la próxima transmisión We're sorry We're sorry S*** is not in service Ero